Hola gente, somos Disgusting y hoy vamos a estar reaccionando un nuevo video. Esta vez a 7k, damelo. Así que vamos a ver. Salido recién. ¿Shot de quién? ¡Valve! ¡Vamos! ¡Valve! Así que nada, ya. Recién, recién, dos segundos. Estamos en vivo, estreno dice. Está calentito, dale. Así que bueno, nada, lo conocemos a 7k, lo queremos. Te mandamos un saludo. Por más que... No, además se re copa y reacciona en nuestras proacciones. Eso es valorable porque también nos da exposición y lo bancamos. A full. Por más que no conecte la guitarra... Conectala, corazón. Suena igual. Conectala. Sabemos igual que toca, sabemos que metió sus cosas, pero bueno. Acá justo estuvimos hablando un cachito y dijo que estuvo flasheando con los paneos, así que vamos a ver qué onda los paneos. Escuchá las distintas versiones apagando un parlante o quitándote un auricular. Bueno, en esta no, pero las próximas las vamos a hacer. ¿Quién sabe? Vamos. 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 Vamos Vamos. y después del Harry Busley es que se le nota es musical. se le nota por el hecho de cómo informan las canciones. O sea, parece como si Capaz que nosotros, bueno, tenés que armar Una canción de trap Y sí, le vamos a meter algún instrumento O sea, vamos a tratar de poner un poco de lo nuestro Yo lo veo como muy músico Y bueno, me faltaban Había igual algunas cosas que nos habían dicho Acústicas de él, que veamos Pero bueno, que las tenemos que ver Todavía, sí Igual, yo hablando del sonido, creo que el audio de la viola Estaba como medio tímido Para mí estaba muy tímido Estaba haciendo acordes En quinta, y los podría haber hecho más abiertos Con todas las cuerdas, cuerdas al aire No sé, porque se iba a chocar mucho con el piano Que el piano ya estaba haciendo unas notas más agudas Sí, capaz que esto Son típicas diferentes O sea, hay que ver la intención que le quiso dar a esto Porque yo también, en el momento que empezó Como, no sé si era Una viola, o si era Como a abrir Al final Yo pensé que ahí Era cuando empezaba el acople Y aunque sea No estoy hablando de metal Estoy hablando de un poquito de rockeada Y ahí yo esperaba una bata Ojo que está muy bueno para hacer una versión Para hacer una acústica Una versión Sí, sí Que no sea acústico Sí, igual O sea, la próxima Si querés decirme Llamame Yo te creo una bata Porque me pareció Con una banda de rosario Sí, no Pero me pareció Que en una parte Sí pedía Pedía una bata acústica Sí La re pedía Mucha reverb Y tú Claro, sí, sí Algún tipo de esos De esas entradas épicas ¿Viste? Pilkorn Pilkorn No tanto Tú, tú, tú Tú, tú Tá, tá, tá No sé si tanto ¿No? Un reverb Pero como Sí, sí, sí Como algo Una buena entrada Y dos vueltas capaz Las dos vueltas finales Que haya una bata Como para que sea Un poco más contundente Igual me gustó mucho Y está muy bueno igual Eso del final Porque te deja manija A nivel producción A volte Yo sabés que esperaba Ahí Esperaba Ta, 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 ta Ta, ta Esperaba eso ¿Viste? Igual viste que el tema De las luces Del video Es real simple Pero las luces Qué bueno Bueno, eso Bueno ¿Cómo el cambio de luces En el mismo escenario? En un hecho Eso, mismo escenario Está buenísimo La misma toma ¿Cómo está controlado El tema de las luces? El video me pareció Excelente Y cómo hizo Lo habrán ensayado Mucho Está buenísimo El tema de las capas ¿Viste? Porque tiene que ir Recortando las capas Y Ah, y ponerlo Ponerlo a él Claro Duplicarlo Claro Está buenísimo Algo, bueno Que nos había dicho De flashear con la Está muy bueno Tenemos la posibilidad De tener dos monitores Acá Y está bueno eso Porque ahora Ahora quiero escuchar Las dos versiones Que faltan Además No sé si lo habrá O sea Yo Por lo que Yo creo que tenía La viola acá De este lado Y me pareció Y me pareció interesante Que capaz que hasta Podés cortar el video A la mitad Y está una viola sola Y tenés la viola Y eso me pareció interesante Me pareció re interesante Estaría bueno para escuchar Después vamos a tener Que ir desconectando Como para ver qué onda Y fue muy ingenioso De su parte Me parece que Podría haber hecho algo estéreo Y está bueno Pero No, está bueno Como que la flasheó Desde ese lado Y me parece que Es por donde yo quiero que vaya Que lo rean Sí, tal cual Y La ropa en USA Siempre me gusta Siempre Se viste muy bien Lo dije ya en otros videos igual Pero Tiene muy buen gusto Con la ropa O capaz No sé A mí siempre me gustó mucho También el tema de la ropa Y me parece Esquisito Esquisito Buena palabra Ulala Ulala Señor francés Ah, señor francés Bueno Los ingleses también Los ingleses también Son todos Tomante Igual Repegadizo el tema En síntesis Repegadizo Para cantarlo En la fogata Con la guitarra Claro Va por ahí Va por ahí Así que bueno Espero que les haya gustado Si haganle like Suscríbanse al canal Denle a la campanita Y Cometen A ver que les gustaría Que sigamos reaccionando Así que nada Nos vemos al próximo Nos vemos Chau 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 ¡Suscríbete!